Y así para eso convocamos al señor del tiempo. Auspicia Mutual Bancaria. Eduardo Auber, ¿cómo va Eduardo? Buen día. Muy buenos días Gastón Isaguirre, director conductor de Radio Total en la histórica ciudad de Concepción del Uruguay, como también así en la amplia región de cobertura donde hay tantos oyentes que siguen atentamente los informes de Radio Total. Con el agrado de siempre, desde la Estación Meteorológica Hidráulica Municipalidad de Urdinarraim, base de datos Servicio Meteorológico Nacional. En primer lugar les comentaré los datos de ayer domingo 5 de julio en Urdinarraim con informes tomados en la Estación Meteorológica Municipalidad Urdinarraim. La mínima de ayer domingo 5 de julio fue 8 grados 9 décimos a las 6 y 17 minutos. La máxima de ayer domingo en Urdinarraim 16 grados 4 décimos a las 15 y 43 minutos. El viento en su mayor registro ayer 29 kilómetros cuando el reloj marcaba 9.48 minutos cuadrante este-noreste. La máxima en sensación térmica ayer en Urdinarraim 15 grados 6 décimos a las 15 y 25 minutos. Y ahora veremos cómo nos está tratando el tiempo hoy lunes en Urdinarraim. Hoy lunes 6 de julio, muy frío, mínima 2 grados, máxima 14 grados. Viento este y sureste de madrugada estuvo parcialmente nublado, neblinas. Y ahora de mañana mezcla de sol y de nube, pero hay mucha nubosidad. De tarde y noche parcialmente nublado. Hoy lunes 6 de julio, el sol salió hace muy poquito, 7.57 minutos. La luna en fase llena salió ayer domingo de tardecita, 19.35 minutos. Se ocultará hoy lunes a la hora 9 y 12 minutos. La humedad actual es del 83%. La presión atmosférica indica 1.021.4. La actual temperatura de hoy lunes en Urdinarraim, 5 grados, una décima. El viento 3 kilómetros sur sureste, sensación térmica 5 grados, una décima. El pronóstico para mañana martes 7 de julio, frío, mínima 5 grados, máxima 11 grados. Viento sureste de madrugada nuboso, poco sol, muchas nubes frío y también alguna inestabilidad en la mañana que puede traer posible lluvias o lloviznas aisladas de mañana. Pero de tarde será más severo, de tarde y de noche lluvias y lloviznas aisladas. Complicado el día de mañana martes en toda la región. Pero estas lluvias, si llegan, son buenas para el campo porque hace falta. Para el día miércoles 8 de julio, mínima 2 grados, máxima 12 grados, muy frío. De madrugada neblina, nubes variables. Viento sudoeste de tarde, mayormente nublado. Y de noche, algo nublado. Para el día jueves 9 de julio, buen tiempo, mayormente soleado, pocas nubes. Estamos en pleno invierno, severo, muy frío y esto es normal. Pero para el campo, como dije recién, faltan lluvias. Las últimas fueron pocas y muy aisladas. La tendencia es de esperar bastantes días más hasta que lleguen las esperadas lluvias para el campo. Por estima, las lluvias recién llegarían a nuestra región el día viernes 17 de julio. Acá en esta región comenzaría a inestabilizarse con posibles chaparrones. Además, este fin de semana viene bien, pero también asociado del frío, con el frío. Por lo tanto, un fin de semana largo, porque así va a ser, más que nada tomado de la mano del frío. Y el único día con posibles lluvias y llovina es mañana martes. Luego, ya estaría mejorando, pero manteniéndose el frío hasta la semana que viene. Por lo tanto, el largo fin de semana viene con buen tiempo, pero de la mano del frío. Un frío que pertenece a un invierno que es más frío que otros inviernos por estadística y que en su primer parte o en su primer tramo tendrá pocas lluvias. Cualquier pregunta que en estudios centrales de Radio Total el director Gastón Isaguirre quiera formular desde Urdina Rheim, Estación Meteorológica de la Municipalidad Urdina Rheim, y el agrado en responder para toda la amplia audiencia de Radio Total. Como siempre, Eduardo, muy claro. Pensábamos exactamente lo que usted decía. El fin de semana largo que tendremos a partir del día jueves. ¿Cómo iba a comportarse el tiempo? Bueno, habrá que abrigarse y disfrutar de los días sin la posibilidad de que haya precipitaciones. Efectivamente. Bien. Eduardo, como siempre, un gusto. Y nosotros nos reencontraremos seguramente ya el próximo lunes. Cómo no, con mucho gusto. Un respeto muy grande para toda la audiencia de Total. Muchas gracias. Eduardo Auberth, el señor del tiempo, adelantándonos de que esta semana, que será corta en actividades, pero será más larga en días sin la actividad normal, tendremos buen tiempo, pero mucho frío. Mutual Bancaria. 30 años al servicio de cada asociado. Consultorios. Farmacia. Alberdi 785-428926. Mutual Bancaria. Más profesionales, más técnicos y más servicios. Maj. Más profesionales, más profesionales, más técnicos y más laidiñas. Vámonos. plingции, más profesionales. Provérbult, Petence. Kuice, pra cumpara el sistema de 알� Region Travisiced. Lallesa, toda la América Divina, pensando en la información disponibilidad. Gracias.